No, no me digan nada. Tengo súper claro que no he subido video, pero aquí estamos para ponernos al día. Bonitos, el día de hoy me encuentro con dos grandes amigos. La primera es una princesa. Con ustedes, David Montoya. Hola. ¿Qué se siente venida de la floría? Igual es raro el aire, un poco diferente, pero... Es idiota, ¿eh? Y la siguiente invitada, yo la quería tener hace demasiado rato. Jade. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Oye, Jade, cuenta la firma de una, ¿por qué no te han llamado de Switch? A mí me llamaron por teléfono y me preguntaron que cómo está. Y dije que estaba feliz y me cortaron el teléfono. Pero no canta. No, sí canto. La canta. Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer. Oye, ¿se canta? Que al salir el sol... Ojalá me llamen algún día, pero me gustaría mantener en las misas de los días domingo en canarias. ¿Cómo fue cuando ustedes descubrieron que el viejito pascuero no existía? David. Yo pillé a mi papá porque mi papá se disfrazó de viejito pascuero y tenía unos, él usaba unos lentes y estaba de viejito pascuero con los lentes y dije, mi papá. ¿Es tu papá? No, yo me volví loca, po. ¿Viste? Porque yo a mí me hacían correr por afuera mirando que venía el viejo pascuero por el cielo y no faltaba que tenían tanta buena cuea que pasaban aviones y pasaban... ¿Y tú creías que eras viejito pascuero? ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Oh, que pasaba lo mismo! Sí, po. Y después cuando ya me enteré que efectivamente no existía este caballero, me volví loca. Loca. Le pegué a mi mamá, a mi papá, le saqué la chucha todo y no acepté. Ni un regalo, nunca más. No, yo descubrí a mi papá también. Y me volví mono. ¡Mono, mono! Yo subía al segundo piso, bajaba al segundo piso, volvía a subir al segundo piso, bajaba al primer piso llegando, no entendía nada. ¿Cómo lo vayas a entender? Imagínate que te encubrieron tanto tiempo con que existía un caballero que andaba en el cielo tirándote regalos por la chimenea, más encima en mi casa no había chimenea. ¿No había visto? Y yo decía, ¿por dónde al sol se cae el regalo? Me lo robaban. ¿Y cuál fue el peor regalo que te hicieron en la vida? Yo creo que una vez que estuvimos en una Pascua y en la casa de unos tíos, y yo creo, quiero creer que se equivocaron con mi regalo, pero lo abrí y eran unos paños de cocina. ¿Qué? Después empecé a buscar si a lo mejor se habían equivocado con el nombre y dije yo, no sé, la mía, efectivamente era mía, eran unos paños de cocina. ¿Y tú, David? No sé, es que todos los regalos se valen. No, siempre ha sido ropa, nunca la chuntan con la ropa. Yo no sé por qué mi mamá me regala vestido. Porque te ve fuerte, como el cloro. Ese niño rubia que salió a platinar, yo dije, le regalo vestido. Ya, vamos a medir entonces nuestro espíritu navideño. Yo voy a decir un tópico, una frase o una palabra y tenemos que decir cosas relacionadas a eso. No podemos repetir lo mismo y tenemos que ser rápidos. Pero el que lo pienso mucho, pastel. El primer concepto es... Adornos de un árbol. Viejito pascuero. La estrella. Pelota. Giminalda. Regalitos. Luces. Regalos. Eh... Eh... ¿Qué? Espérate que se... La pestaña. Regalos que te entrega la abuelita. Calcetines. Bofanda. Partía yo. Me se ve de nuevo. Encima yo hoy día utilizo un maquillaje super caro. No sé. Me los compré en Kaelin. ¿Cómo? En Kaelin. Regalos que piden los niños hoy. Camión. A Game Boy. ¿Qué me dijiste? Un Game Boy. Un chico gay. Era un chico gay. Un Game Boy. Estamos como indignas como a moquear las cosas. Regalos para bebé. Un coche. Partía yo. No. 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 Para la Navidad también se hacen muchas galletas. Así que ahora nos vamos a tirar... Alina. En verdad es porque se acabó la crema. Regalo que piden las mamás. Un collar. Anillos. Vestidos. Eh... Alos. Bofandas. Kawaias. Zapatos. Eh... Faldas. Juguetes de madera. Trencitos de madera. Un balacín. Un de estas cuestiones que hacen así. ¿Qué es eso? Esos que... Esos... Muñecos. Como al fin de noche. No sirve eso. No sirve eso. No sirve mi niña. No sirve. No sirve. No sirve. Miren, más encima quedó crema. Jaleo. Jale harina con chambada. Jaleo. 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 Regalos. Tú doy. Que le dan a los papás. Cinturón. Zapatos. En la billetera. Patalón. Llaves para auto. Corbata. Un auto. Regalos para la casa. Lámpara. Cuadro. Un perro. Tele. Jaleo. Sillones. Una peluca. La casa robó. Ya. Oye, antes de terminar, vamos a hacer una videoconferencia con la Boloco porque la Boloco nos tiene que contar por qué está tan desaparecido de las pistas. Así que Boloco, cuenta tu verdad ahora. Si, estoy con reposo, estoy con dieta liviana. Eh, lo cual voy a bajar demasiados kilos porque es muy liviana la dieta. Así que estoy desaparecido por las pistas durante unos días. Hasta que me recuperé bien. Y la verdad, eh, ¿por qué estoy con licencia? ¿Y por qué me eliminaron de mis rivales? ¿Por qué? ¿Se cortó la wea? Y no le entendí nada. Ya, agradecer entonces a los chiquillos, Jade, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, hermosito, por invitarme. Yo lo he pasado estupendo. Lo bueno es que me voy a acordar bastante de ti cuando estés lavando la peluca. Dani, muchas gracias por venir, por aquí a Topo Chino. Gracias por invitarme. Jade, ¿sus redes sociales? Mis redes sociales van a aparecer ahí abajo porque no me enlazan. Facebook y Jade me van a dar oficial al igual que en Instagram y al igual que en Twitter. ¿Cuáles son sus redes sociales? En Instagram me pueden buscar como Tonkatomisi, en Facebook como Megan Fox, en Twitter como Botonta Fox. No me tira David Nicolás mi Instagram, David Montoya mi Twitter, David Montoya mi Facebook. ¿Estás soltero, David? Ya, agradecer entonces a toda la gente que está viendo. Dejen su comentario, nosotros queríamos leer lo que les pareció. Si de repente se les ocurrió una palabra y nosotros no. Recuerden seguirme en Facebook, Instagram, Twitter, Youtube. Suscríbase a mi canal de Youtube. Vayan al canal del David porque también hicimos un video con el David. Es un video bien subido todo, ¿no, David? ¿No lo vas a censurar? No, porque igual que me pongo para que haya sido impresionante. Ya, pues Jade, parte con tu canal pronto, ¿ya? Es que ya lo tengo abierto. ¿Qué? El canal. Lo que pasa es que no he podido grabar ningún video. Con los Blackberry no puedo grabar nada. Anda, te voy a hablar como voy a grabar con un Blackberry y voy a grabar con mi Huawei. Espero tenerlo en un próximo video, muchas gracias. Y nos vemos. Oye, ¿nos vayamos juntos? Vámonos juntos. ¿No vayamos juntos? Oye. Nos vemos en un próximo video, bonitos. Adiós. 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 Adiós.